Al Capitán Alpargata al parecer no le hizo muy bien el viaje que le metieron el día de ayer y no le acomodaron las ideas, sino que ahora está más delirante que antes del derechazo que le metieron. Llegó tanto el delirio este que responsabilizó a Patricia Bullrich por el ataque que sufrió. Ayer hubo un montón de agitadores del PRO que los tenemos identificados. Había infiltrados del PRO y Patricia Bullrich es parte de este sector. Cuando llegué al lugar había actores que ya los conozco. El tipo es un delirante. Del pelado siniestro te la puedo creer, pero los colectiveros de estos son todos peronchos y ahora antikineristas, por lo menos por ahora. Se ve que Sergio Berni no se dio cuenta de que la mecha está recontra corta. Como así lo decía Feynman que tampoco es tan agitador como lo de este espacio. No es como un Dugan o algo que te la agitan mal. El problema es en invierno, cuando 6 y media de la mañana todavía es de noche. Ahí se complica mucho más. Y me contaba que la gente, pero no hablo de gente de alta sociedad, del 50% de la población en la República Argentina, de los pobres. Digo, para la señora Cerruti y para el presidente de la República, o para los ladriprogresistas en este país que dicen que el Estado te cuida. ¿A dónde lo cuidan? Si el Estado te tiene que dar seguridad, por lo menos como mínimo seguridad, educación, salud y justicia. Todo lo demás puede estar o no estar. Obviamente, desarrollo social. Pero estas cuatro cosas tienen que estar sí o sí. Y en el tema seguridad es lo que más sufre la gente. Después vamos a mostrar una encuesta. ¿Qué hizo quién, Claudio? Hizo la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio Permanente, Social Permanente. Se llama así. La señora esta me decía que la gente del barrio está harta. Está harta que le roben, le roban de todo. A los chicos cuando van al colegio les roban la zapatilla, la mochila, el celular, si es que lo tienen. A las mujeres les roban el celular, la plata. Absolutamente todo. No hablo de millonadas, ¿eh? No, no hablo de eso. La gente está harta de perder a sus seres queridos y la verdad no saben cómo reaccionar. Ayer hubo una reacción. Para mí se cruzó un límite. Pero bueno, puedo llegar a entender la bronca. Mire, por ejemplo, estas imágenes del entierro del chofer. La congoja, la bronca, el dolor de sus propios compañeros, de la familia. Y la gente siente que no, que los políticos, la política, el gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa, no se hacen cargo de las cosas. No se hacen cargo. Ellos, como dice la señora Cerruti, y nosotros le damos algo de comer a la gente. Eso no alcanza. Eso no es. Porque por ahí le das de comer, pero la gente por ahí se te harta por la inseguridad. Y la mecha, sabes cómo se prende. Ayer, para mí, ayer se ha prendido una mecha. Que termina en una explosión. ¿Cuándo? No lo sé. Pero el hartazgo de la gente. Sientan el viento. Sientan, escuchen. Escuchen el viento para dónde. Le queda poco a la casta parasitario que vive de la nuestra. El ministro Alpargata fue el primero. Lástima que no fue Ani Baúl. Ese sí se merecía que la quede ahí. Pero bueno, es algo, ¿no? Los colectiveros, como pudimos ver en diversas entrevistas a lo largo del piquete del día de ayer, estaban cansados de la casta política. De todos. De Macri, de Cristina. Cuando C5N se hizo los picantes con los cosos, lo rebardearon a la de C5N. Además, no solo los colectiveros, sino los laubrantes que pasaban por el lugar. Sigan jodiendo que les va a quedar muy poco.